¿Qué pasa gente? Aquí y hoy estamos otra semana más con las noticias más fresquitas del mundo de los videojuegos. Semana poderosa como no puede ser de otra forma, ya sabéis que en estas últimas semanas parece ser que ha sido comenzar el año 2018 y la prensa española de videojuegos ha dicho, bueno, pues vamos a sodomizar a la gente con nuestras maravillosas noticias de mierda, joder. Porque cada día que pasa tenemos 200 nuevas, menos mal que las voy dosificando porque si las comentase todas de golpe, bueno, nos habría reventado ya la cabeza hace mucho tiempo. Antes de comenzar, como siempre os aconsejo, kits antinoticias de mierda porque son imprescindibles para este tipo de videos. No me hago responsable de lo que pueda ocurrir si veis este tipo de videos sin protección, amigos míos. Es muy importante. Como siempre comenzamos con esas maravillosas noticias que tanto nos gustan. Una semana más tenemos aquí a Vandal que está haciendo méritos para aparecer, amigos míos, porque si no, ¿cómo definiríais vosotros esto? Bueno, la cuenta fake de Kaz Hirai en Twitter inicia una campaña solidaria. La cuenta fake. Bueno, pues esto está puesto como una noticia en un portal de videojuegos. Si ya estáis poniendo que es una cuenta fake, ¿para qué cojones os hacéis eco de esto entonces? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Ojo porque no hemos terminado. Tyler 1 la lía destrozando su pantalla durante su stream de LOL. Esto como una noticia en un portal de videojuegos. Decidme vosotros, ¿dónde está aquí la información relevante para poner esto, que no se puede llamar ni noticia, en un portal de videojuegos? Pero sin duda esta semana tenemos un claro ganador. Sony Consolas quiere seguir manteniendo su estatus dentro de las noticias de mierda, amigos míos. Y esta semana, ¿con qué nos sorprendían? Bueno, con esto. Metal Gear Survive. La experiencia multijugador definitiva. Ese mismo juego que tiene un 6 de nota media por parte de la prensa y un 1 de nota media por parte de los usuarios. Ese mismo juego es la experiencia multijugador definitiva. Y que desde Konami tienen la maravillosa idea de cobrarnos 10 euros por poder utilizar un segundo personaje. Ese mismo juego. Desde Sony Consolas nos lo venden como la experiencia multijugador definitiva. Hostias. Qué forma de engañar a la gente si es que no se cansan. Y luego se quejan cuando reciben críticas por parte de la comunidad. Joder, con cosas como estas, ¿cómo no vais a recibir críticas? Si estáis alentando a que la gente compre un trozo de mierda. Y luego os sorprenden las críticas. Lo más curioso de todo esto es que Sony Consolas ha sido la página española que más nota le ha dado a este Metal Gear Survive. Que le ha dado casi 1.8 de nota media. Pero es que si lo miramos más allá, Sony Consolas ha sido una de las páginas que más nota le ha dado a este Metal Gear Survive alrededor de todo el mundo de forma global, amigos míos. Sí, bueno, pues esto es lo que hay. Como siempre la prensa española, lejos de informar a la gente y de ayudarle, pues no, engañan y desinforman. Así que nada gente, vamos a ir dejando esto de lado y vamos a repasar lo que nos ha dejado esta maravillosa semana en el mundo de los videojuegos. ¡Vamos allá! Comenzamos con noticias de Square Enix. Y es que un mundo del Kingdom Hearts 3 equivale a un juego anterior. Tai Yasue, codirector del videojuego, afirma que su mundo favorito aún no ha sido anunciado. Según leemos esta noticia en 3D Juego decimos, un mundo, solo un mundo del Kingdom Hearts 3 va a equivaler a un juego anterior al completo. Ostias, pues el tamaño de este juego va a ser acojonante, ¿no? Bueno, nos ponemos a leer la noticia. ¿Y qué nos encontramos? La declaración fue tomada en un contexto de estado de desarrollo de la propuesta. Por lo que, por equivalente a un juego, no se debe tomar tanto por el tamaño y variedad de cada mundo, sino por lo complicado de desarrollar cada una de estas fases. Sí, amigos míos, 3D Juegos nos ha colado el clickbait. Aunque nos ponga en el titular que un mundo del Kingdom Hearts 3, pues equivale a un juego anterior, no se refiere a tamaño, sino a complejidad de desarrollo. Maravilloso. Es que una detrás de otra, ¿eh? Para hacer este tipo de vídeos tengo que estar toda la puta semana buscando ahí con una lupa noticia tras noticia, porque es que nos encontramos todas de este estilo. Cada semana que pasa es más difícil encontrar noticias de verdad, amigos míos. Y a continuación tenemos una realmente interesante, mucha atención, porque la industria del videojuego en Estados Unidos obtiene su mejor enero desde 2011. Fuertes incrementos en la compra de juegos, en hardware y en accesorios. Esta noticia es realmente interesante, vamos a echarle un vistazo en profundidad y luego ya comentamos varias cositas. Frente a enero de 2017, esta cifra supone un 59% de incremento. En estos números también ha intervenido la compra de hardware situada en 278 millones de dólares, un 119% más frente al mismo mes anterior y la adquisición de software combinada entre las distintas consolas, que ha generado también 517 millones de dólares, un 51% más del registrado el año pasado. Con todos estos datos, ¿qué sacamos en claro? Bueno, pues que todas esas excusas que nos están poniendo ya en los últimos años, tanto las compañías como la gente que defiende las compañías, estamos viendo que es que no se sostienen. Una vez que tenemos estos datos reales encima de la mesa, vemos que cada año que pasa las compañías generan más y más y más dinero. Y si ya comentábamos hace un mes que el 2017 había sido el año en el que más dinero se había generado en la industria de los videojuegos, pues hasta la fecha jamás se había sacado tantísimo dinero como en el 2017 en cuestión a videojuegos. Bueno, pues este año 2018 tiene pinta que va a sobrepasar todavía esos datos. Y volvemos a lo mismo, todas esas excusas de que hay que meter micropagos en los juegos para hacerlos rentables y demás, una vez que salen todos estos datos, vemos que es que no hay por dónde coger esas excusas y que nos están mintiendo a la cara. Y relacionado con todo esto, esta semana tenemos una noticia importantísima, muchísima atención. ESRB, que es el sistema de clasificación por edades de Estados Unidos, etiquetará los juegos con micropagos en Estados Unidos. Será un factor a tener en cuenta en la clasificación de edad recomendada del producto. Parece ser que se empiezan a posicionar, amigos míos. Importante decisión la tomada por el ESRB, el sistema para clasificar el contenido de los videojuegos y otros productos de entretenimiento en Estados Unidos. Esta noticia hecha pública hace escasas horas a través de un comunicado. Según se informa, pues la entidad empezará a incluir una etiqueta en aquellos lanzamientos con micropagos en su funcionamiento. De hecho, el cambio de política del organismo va más allá y estos títulos podrán ver amenazada su edad recomendada de incluir estas prácticas. Aparte de eso, ya era hora de que se indicase en la caja si el juego tiene micropagos o si tiene cualquier otro concepto de pago extra dentro del propio videojuego. Esto es imprescindible, esto es un mínimo que deberían haber ya traído todos los juegos desde hace años, desde el momento en el que se empezaron a incluir todas estas macroestafas. Aún así seguimos leyendo porque todavía no hemos terminado. Así, en una fecha aún por determinar, se espera que cercana, pues los usuarios estadounidenses verán en las cajas de los videojuegos, así como en las fichas de compra de diferentes comercios digitales, una etiqueta bautizada como compras dentro del juego. Esta se incluirá en productos con contenido premium a pagar con dinero real, niveles adicionales, trajes, artículos sorpresa, aquí encontramos las controvertidas cajas de gotín, suscripciones, pases de temporada, actualizaciones no gratuitas. Tócate los cojones, eh, actualizaciones no gratuitas. Pero qué coño es esto. Bueno, y repetimos, será también un factor a tener en cuenta en la edad de uso recomendada en aquellas aventuras donde se haga un uso abusivo de las pequeñas transacciones. Así es como nos lo venden desde la prensa, que queda muy bien, ¿verdad? Pequeñas transacciones. Pequeñas transacciones por un valor superior al coste del juego. Parece ser que poco a poco, después de estos últimos tres meses que hemos tenido desde la salida del Battlefront 2, increíblemente polémicos, pues poco a poco se empieza a tomar en serio esto y se empiezan a tomar medidas. Ya es algo que por lo menos intenten darle más información a todos los usuarios que vayan a comprar este tipo de productos. Es un granito de arena. Todavía falta muchísimo más y hay que terminar prohibiendo y quitando del mercado toda esta puta basura que está contaminando los videojuegos. Esto hay que arrancarlo de raíz. Pero bueno, poco a poco ya hemos avanzado un pasito. Y ojo porque después de esta noticia en Estados Unidos, los desarrolladores tachan de censura el regular las cajas de botín. Esta noticia es la puta hostia, amigos míos. Los desarrolladores tachan de censura el intentar regular las cajas de botín, el intentar informar a la gente de lo que trae el producto. Esto es para fliparlo. El mensaje en concreto viene de parte de la Asociación Internacional de los Desarrolladores de Juegos y es el avance de una mesa redonda fechada para el próximo 21 de marzo a celebrar durante la GDC 2018 en San Francisco. Tal coloquio recibe el nombre de la censura contraataca y expone como un puñado de funcionarios gubernamentales ejercen un poder desmesurado sobre las decisiones creativas. ¿Las decisiones creativas? O sea, cajas de botín con contenido aleatorio, cajas de botín de pago en los juegos. ¿Son decisiones creativas? Tócate los cojones lo que hay que oír, eh. Bueno, pues sí, efectivamente un grupo de desarrolladores han salido a criticar que se intente regular todo este tipo de políticas abusivas dentro de los juegos y que esto les cuarta su libertad creativa. Es un circo, amigos míos, semana tras semana. Sin duda, todos nosotros le tenemos que dar las gracias a Electronic Arts, porque sin ellos todo esto no habría sido posible. Gracias a su avaricia tan desmesurada con el Battlefront 2, se ha hecho posible todo esto. Y desde ese momento se está empezando a avanzar para regular todo este tipo de contenidos y para prohibirlos en algunos casos. Pues ojalá, ¿verdad? Si en Star Wars ocurrieron las guerras clon, pues hoy en día estamos viviendo las Loot Wars, las guerras de botín. Y como os digo, gracias a todo esto, estamos viendo qué gente es la que le importa una mierda a la comunidad y la que le importa una mierda los videojuegos y su futuro y que solo quieren dinero. Y por otra parte estamos viendo a la gente que está del lado de los usuarios, que apoya a la comunidad y que pide que se mejore la industria para absolutamente todos. Por lo que siempre está bien saber este tipo de cosas. También hace un par de días teníamos noticia interesante sobre Electronic Arts y es que presentarán el nuevo Battlefield en el EA Play 2018. Lo celebrarán en Los Ángeles del 9 al 11 de junio, previo al E3 2018. Ya se había dicho hace unos cuantos días que este año se iba a presentar nuevo Battlefield y también nos dijeron más cositas al respecto. El Battlefield de este año llevará sus gráficos a un nuevo nivel. El estudio de DICE en Los Ángeles busca personal para ofrecer efectos visuales impactantes y empieza la maquinaria del marketing a intentar nos vender por todo alto el nuevo Battlefield que se presentará dentro de un par de meses. Y mucha atención con la siguiente noticia porque no tiene desperdicio. Bandai Namco destinará grandes recursos a crear y mimar sus propias IPs. La compañía programa una nueva estrategia para convertirse en una empresa más global e innovadora. Bueno, un par de días después de esta noticia tuvimos la siguiente. Broly y Bardock se sumarán a la plantilla del Dragon Ball FighterZ. Ya se han anunciado los dos primeros personajes de pago que va a tener este último Dragon Ball que ha salido hace un mes escaso. Y adivinad, efectivamente es un juego de Bandai Namco. Si es que ni una semana aguantan ellos solos sin quedar en ridículo. Ya sabéis que estamos hablando de un juego que en un mes exacto, en el caso de Steam, pues ha caído un 95% de jugadores. Ahora mismo hay 2700 jugadores simultáneos conectados a este Dragon Ball FighterZ de los 44.000 que hubo de lanzamiento. Y esta semana también tenemos noticias de Nintendo Switch. Para empezar, A Hat in Time descarta la posibilidad de llegar a Switch. Gears for Breakfast despeja las dudas sin aportar razonamiento al respecto. Simplemente han dicho que el A Hat in Time, un título excelente de plataformas que hay ahora mismo en PC, pues que no va a llegar a Nintendo Switch. Y no han dicho nada más, simplemente que no va a llegar. Punto. Y aparte de eso, en esta última semana se ha montado un barullo bastante importante con Nintendo. Y es que acusan a Ninty de infringir la ley de reembolso en su eShop europea. Desde Noruega piden cambios en la política de reembolso de la tienda digital de Nintendo. ¿A raíz de qué viene todo esto? Bueno, pues que la eShop europea de Nintendo, tú, si reservas un título, ya no tienes derecho a cancelar la reserva y a que te devuelvan el dinero. Una vez que has reservado un juego, antes de que salga al mercado, que también vaya tela, reservar un título en digital, ni que se fuesen a acabar. Pero bueno, hay gente que lo hace. Bueno, pues si reservas un título en la eShop de Nintendo en digital, no puedes cancelar la reserva de ninguna forma. Por tanto, una vez que hayas hecho la reserva, te quedas sin el dinero para siempre. Esto es ilegal. Tú, si reservas un producto, tienes hasta la fecha de lanzamiento para poder cancelar la reserva y que te devuelvan el dinero. Bueno, pues en la eShop de Nintendo, no. Y es aquí donde vienen los problemas. Al reservar un videojuego, tienes derechos a cancelar tu pedido en cualquier momento antes de la fecha de lanzamiento, como acabo de comentar ahora. Esto debería ser un proceso rápido y fácil. De pulsar un botón, nos expone Finn Mirstad, director de política digital de Consejo del Consumidor en Noruega. La compañía expone claramente como todas las compras son finales. De acuerdo al derecho de retractación establecido en la Directiva de Derechos del Consumidor, dichos términos son ilegales, obviamente. Hasta su lanzamiento y posible descarga, el vendedor no puede impedir al consumidor cancelar su reserva. Bueno, pues Nintendo sí lo hace. Una vez que ha reservado el producto, ya no tienes derecho a devolverlo. Algo demencial. Iremos comentando más información de todo esto una vez que vaya saliendo a la luz, pero es que vaya telita, amigos míos. Ya habéis visto que hoy en día no se libra ni una sola compañía de hacer estas triquiñuelas para robarle y para estafarle a la gente. Y terminamos con otra de las polémicas de la semana para Nintendo. El Donkey Kong Country Tropical Freeze para Switch costará 60 euros. Recordemos que este título es un relanzamiento del juego de Wii U para Nintendo Switch y que simplemente le iban a meter un modo más de juego, un modo más sencillito. Punto. El juego es exactamente el mismo. Bueno, pues en Switch va a ser bastante más caro que cuando salió en Wii U. Algo que es que nadie comprende. Un título, una reedición por 60 pavos. Es que nos estamos volviendo locos, amigos. Ya dejando todo esto de Nintendo de lado, esta semana hemos tenido la noticia coña de la semana por parte de Sega, que lanzó gratuitamente y por error la versión completa de Yakuza 6. La demo de Estados Unidos no tenía limitación, era todo el juego. Efectivamente, lanzaron una demo en PlayStation 4 de este Yakuza 6 que pesaba 30 y pico gigas. La gente se sorprendió de todo lo que pesaba. Bueno, es que no era una demo, era el juego completo. Y la gente ha podido jugarlo sin pagar nada gratuitamente al título completo. Esto obviamente no ha durado mucho. Cuando Sega se dio cuenta y ha tenido que salir a dar un comunicado y a pedir perdón por todo esto. Que no sabían cómo había ocurrido. Hostia. De verdad, qué industria tenemos. Y hace unos pocos días también teníamos una noticia realmente interesante por parte de THQ Nordic. Y es que el Darksiders 3 y el Biomutant estarán disponibles sin DRM en su lanzamiento. THQ Nordic anuncia esta nueva política con sus lanzamientos. Algo realmente importante. Tanto el Darksiders 3 como Biomutant, ambos títulos de THQ Nordic, no van a tener DRMs. No van a tener sistemas antipiratería como puede ser de nubo. Que ya sabéis que está generando muchísimos problemas desde el día en el que se puso en el mercado. Con estos detalles que pueden parecer una bobada para mucha gente, pues te dejan bien claro qué compañía está intentando dar un producto de calidad que luego puede salir bien o puede salir mal. Eso ya, pues hay muchos factores. Pero que por lo menos no te ponen trabas para la gente que compre el juego. Que cualquier persona que quiera pagar por un producto, que por lo menos lo pueda disfrutar sin inconvenientes y sin muros que te perjudiquen la experiencia. Con lo cual, pues es de agradecerle a THQ Nordic. Y también ayer mismo teníamos la noticia de que el Detroit Become Human fecha su lanzamiento al día 25 de mayo. Ya sabéis, el nuevo título al estilo Heavy Rain o Beyond Two Souls, más estilo película interactiva. Pues va a salir el día 25 de mayo. Este título para la gente que siga de forma constante el mundo de los videojuegos, sabréis que ya se mostró el año pasado un poquito más en profundidad en el E3. Y lo que se vio tampoco era demasiado allá. Veremos al final si cuando salga al mercado cumple con todo lo que había prometido. Porque ya sabéis que en estos últimos meses estamos teniendo bastantes polémicas y bastantes noticias controvertidas alrededor de este juego y del estudio desarrollador que ha sido acusado y que ha sido denunciado de racismo, de xenofobia y de generar problemas bastante importantes en el trabajo. Con lo cual esperemos que el título salga lo mejor posible al mercado. Y también tenemos noticias buenas para este mismo mes. Y es que Nino Kuni 2, Revenant Kingdom, concluye su desarrollo. Ya es gol. Parece ser que por fin está terminado el Nino Kuni 2 y que no se va a volver a retrasar. Recordemos que este título ya tenía que haber salido en diciembre del año pasado para PC y para PlayStation 4. Al final se empezó a retrasar y a retrasar. Y se ha retrasado hasta marzo, hasta finales de marzo. Pero bueno, por lo menos tenemos ya la confirmación oficial de que está terminado el desarrollo. Al igual que también lo tenemos de A Way Out, lo nuevo de Electronic Arts, ya está terminado. Joseph Fares celebra la etiqueta Gold de su interesante aventura cooperativa. Otro juego, un juego indie, aunque lo publica Electronic Arts, que se anunció también en el E3 del año pasado. Un título cooperativo que tenía muy buena pinta. Sin duda yo creo que fue lo más interesante de la conferencia de Electronic Arts del año pasado. Así que a ver cuando salga al mercado también si nos da una alegría. Ya que por el otro lado tenemos a compañías como Square Enix, pues poniéndonos las cosas muy difíciles, Final Fantasy XV se ampliará con 4 nuevos DLCs durante este año 2018. Otros 4 DLCs de pago, eh. Obviamente no se comenta en la noticia, pero todos van a ser de pago. Ya ha sacado un Season Pass, ya ha sacado cooperativo de pago, que también hay que pagar para poder jugar cooperativo con este Final Fantasy XV. Bueno, pues después de todos esos contenidos que ha sacado desde que se lanzó, va a volver a sacar otros 4 DLCs de pago más durante este año 2018. Y ya nos han dicho también desde Square Enix que tienen intención de sacar más contenido de pago para el 2019. Al final, el Final Fantasy XV completo para una persona que lo haya comprado el día de su lanzamiento le va a terminar costando 300 pavos. Y también otra cuestión que nos planteamos después de ver esta noticia es que dentro de unos pocos días sale al mercado el Final Fantasy XV en PC. Y sale con una edición definitiva, con una Windows Edition, con todos los contenidos hasta ahora dentro del pack. Bueno, pues obviamente todos estos contenidos se venderán aparte, ¿no? O sea, van a sacar una edición completa. Que no va a estar completa porque van a seguir sacando contenidos extras. No sé, es que es muy absurdo todo. Y si la semana pasada teníamos las noticias de que Black Desert Online iba a sacar una beta esta misma semana que ya está disponible con los textos en español para Europa. Bueno, pues también hemos tenido más información al respecto. Y es que Black Desert Online llegará a consolas y móviles en 2018. Este mismo año se va a lanzar el Black Desert para consolas y otra versión distinta para móviles. Al igual que hace un par de días teníamos una noticia que nos ha pillado por sorpresa. Y es que el clásico Chrono Trigger aparece de forma inesperada en Steam. Se trata de un port de la infame versión para móviles. Sí, amigos míos, de la noche a la mañana se ha lanzado en Steam el Chrono Trigger, el legendario Chrono Trigger. Bueno, se ha lanzado la versión de móviles. Si ya la versión de móviles es, bueno, es infame, como nos dice la propia noticia. Bueno, pues en PC va todavía más allá. Y tenemos una versión para llorar sangre. Duras críticas a la versión de PC del legendario Chrono Trigger. Como para no, ahora mismo en Steam me parece que están mayormente negativos. Está en rojo rojo. Fijaros el nivel de este port, ya de una versión mala, que si nos ponemos a jugar en Steam, pues durante las pantallas de carga, nos pone, por favor, no apagues el móvil mientras se guardan los datos. Esto en la versión de PC. Imaginaros el trabajo que ha habido detrás de este porte. Joder. Y también hace un par de días teníamos un secreto a voces. Es oficial Injustice 2 Legendary Edition. Fija su lanzamiento en marzo. Incluye todos sus contenidos adicionales y varios extras especiales. Edición completa del Injustice 2, que se ha lanzado, pues no sé, hace 8 o 9 meses. Un año más o menos. Bueno, pues ya hay versión completa con todos los contenidos extras. Y para terminar esta semana con un buen sabor de boca, tenemos la siguiente noticia. CD Projekt. Cyberpunk 2077 es más ambicioso que The Witcher 3. Nuestro objetivo con el Cyberpunk 2077 es crear desde el principio una nueva saga superventas. Desde CD Projekt, en este sentido, pues nos han indicado que están entusiasmados debido a que, a diferencia de lo que sucede con la saga de Witcher, aquí tienen plenas libertades para crear y diseñar el mundo del juego como les apetezca. Indicaron a su vez que esperan que este título pueda dar inicio a una saga catalogada de éxito de taquilla para ellos. O sea, que se avecina algo extremadamente grande. Ya hemos visto que desde hace un par de meses se ha puesto en movimiento la maquinaria del marketing para este Cyberpunk 2077. Tiene toda la pinta que ya han comentado que iban a estar este año en el E3 y que veremos algo, ya sea un tráiler, ya sea gameplay. Ojalá que sea gameplay, ¿no? Para que veamos un poquito cómo se mueve el juego y de qué va al final y todo esto. Pero sin duda tiene pinta que este año vamos a tener noticias realmente interesantes sobre el nuevo juego de CD Projekt. Por lo que nos quedaremos a la espera, ya que es una de las pocas compañías hoy en día que se han ganado el cariño de la gente con hechos, trabajando duro y dando unos buenos productos de calidad y al precio justo a los consumidores. Así que nada gente, por aquí vamos a ir terminando esta semanita. Espero que hayáis pasado un buen rato, que os haya sido de utilidad toda esta información y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al canal!